Y él ha quitado el show y él dice, eso es todo. Sharon Osbourne sale del programa The Talk después de 10 años como presentadora tras defender el periodista y amigo personal Pierce Morgan, señalado de racista. Y creo que deberíamos parar esto. En un comunicado, la cadena CBS dijo, como parte de nuestra revisión, llegamos a la conclusión de que el comportamiento de Sharon hacia sus compañeras durante el episodio del 10 de marzo, no se alineó con nuestros valores en un lugar de trabajo respetuoso. Por otra parte, Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo estuvieron este fin de semana celebrando su aniversario. Ambos compartieron unas fotos muy románticas y ella relató cómo es su relación después de 15 años. Y J-Lo con sus fotos y videos sensuales de este fin de semana le deja claro a A-Rod lo bien que la está pasando en República Dominicana, cine. ¡Ay, ay, ay! Y Nicki Yame encendió los motores en Miami y las sospechas de un nuevo amor, ya que se le vio rodeado de motos y mujeres bellas durante las grabaciones de lo que supone ser su nuevo video musical. En una foto, el reggaetonero aclara, no es mi novia, relax, es un video. ¡Ay, será! Poniéndote al día en un minuto, yo soy Iracema Torres, La Picosa. ¡Ay, ay! Poniéndote al día en un minuto, yo soy Iracema Torres, La Picosa. La Instagram, ¿qué te graven? La Instagram, ¿qué te graven? ¡Ay, lo hice nada hace fría, yo soy Iracema Torres! ¡Ah! Y ya que sí te har presto de nuestra partembula. Y ya que te recom всё en la Teresa de nuevo y la entrance te hará deอง esas cosas que no ibaretas.